bienvenidos sean todos una vez más al canal de claudio curiosidades donde ampliarás tus conocimientos la película comienza con cletus caceres y francis barrenson donde ella le dice que sus mutaciones están en aumento así que la llevarán a revengo una institución psiquiátrica para criminales aunque cletus la quiere ayudar pero éste está sentenciado a pena de muerte por cometer una gran cantidad de crímenes antes de comenzar no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo por otro lado pero y eddie no aprenden a compartir el mismo cuerpo ya que ven un quiere dominar luego vemos a eddie en la prisión donde está recluido cletus por petición de un detective muy reconocido allí pues éste no entiende por qué está allí ya que cletus sólo le lee un poema hasta que ven o descubre que en la pared de una celda hay una especie de dibujo que son una clave para resolver unos crímenes que la policía no ha podido esclarecer esto ven o se lo hace ver a eddie por medio de dibujo y de esta manera él termina siendo el héroe lo cual hace que recupere su exitosa carrera como periodista lo cual hace enojar mucho a cletus y a francis mientras tanto ven o quiere seguir alimentándose de humanos pero eddie no quiere seguir buscando personas como alimento para ven o porque lo están investigando por todos los desaparecidos por causas extrañas a lo que están vinculados finalmente acepta ir a la tienda por chocolate ya que eso también puede alimentarse eddie le permite alimentarse de gallinas en el camino a buscar unas gallinas encuentran a una persona que está siendo asaltada y a pesar que el hombre está haciendo un mal le perdona la vida esa misma noche a ni le llama por teléfono para ir a cenar al día siguiente y él piensa que es para decirle que terminó con el doctor lo logró señor lo logré pero no era para decirle que se iba a casar con el doctor así que eddie muy destrozado casi se suicida intentando chocar contra un camión pero luego decide no hacerlo ya que sabe que revivirá gracias a ven o luego vemos una escena donde está ven o preparando una cena y cantando para eddie para hacerlo alegrar pero ese momento es interrumpido porque cletus le envía una carta invitándolo a su ejecución disculpándolo de la misma allí le confiesa que él ha hecho muchas cosas malas desde que era niño no sólo a sus padres luego nos muestran cómo conoció a francis desde pequeño ella lo ayudaba cuando era golpeado por otros niños luego eddie decide ir a la cárcel y cletus le dice que son iguales pues tuvieron una infancia aterradora ya que él mató a su madre al nacer lo cual hace que se moleste mucho y lo ataca pero fue una muy mala idea esto se va a poner feo ya que cletus logra morderlo y así probar que su sangre no es de humano porque ya él había probado la sangre humana de esta manera nace carnage luego eddie y beno comienzan a discutir y eddie le dice que él ha destruido su vida que él ante era un exitoso pero bueno le dice que sin él no sería nadie y empieza a tirar todo y bueno decide irse metiéndose en el cuerpo de un vagabundo mientras tanto las últimas palabras de cletus antes de la ejecución fueron disfruten el show allí en ese momento hace el debut carnage matando a todos los allí presentes eddie se entera por las noticias que cletus ha escapado de prisión en ese momento entra el departamento de eddie el detective para preguntarle si sabe algo de lo que ha sucedido ya que siempre él está en las situaciones más extrañas que existen por su parte beno fue a una fiesta de disfraces con el mejor atuendo beno dice que está libre de eddie ya que él lo avergonzaba pero en el fondo como todo buen artista estaba triste y vacío luego cletus consigue un auto para ir a buscar el amor de su vida pero primero pasa por una tienda y asesina al empleado y busca en internet el paradero de su amada mientras eddie encontró una pista en el orfanato donde estuvo cletus había un árbol con unas letras talladas las cuales eddie asume que eran las iniciales de los nombres de cletus y frances y de que irá a buscarla pero el detective se niega a pensar eso ya que él hace tiempo le había disparado en la cara a francis cletus con la ayuda de carnas rescata a su amada luego al salir ambos de aquí causan muchas muertes pero francis cuando grita lastima a carnas ya que sufre de no aguantar los sonidos fuertes al igual que beno luego detectives cita a eddie para que le explique por qué cletus quería que él estuviera el día de su ejecución el detective le dice que ese día apareció un monstruo allí eddie sospecha que se trata de un simbionte eddie llama a annie para que le ayude a encontrar a beno así que ella va a la tienda de la señora chan quien tenía a beno en su cuerpo ya que después de la fiesta beno se dio cuenta que nadie era tan compatible con él como lo es eddie mientras tanto cletus y francis planean su boda donde los invitados principales serían eddie beno y el detective el detective que le había disparado en el ojo a francis annie llega donde eddie con beno en su cuerpo allí podemos ver a eddie pidiéndole perdón a beno para que entre otra vez a su cuerpo luego anne y el doctor regresan a su departamento pero francis ya estaba allí y descubre el anillo de compromiso que le había dado él a su amada annie luego francis secuestra al doctor y annie cletus y francis entran a la iglesia para su boda allí vemos a eddie y a beno entrando para interrumpir la boda aunque vemos a beno asustado pues no sabe si puede ganarle a carnage le dice a francis que mate al detective pero en silencio carna se come al padre pero en ese momento venus se molesta porque él quería comerse en ese momento el doctor le prende fuego la iglesia carnage va atrás de él pero lo salva la campana literalmente eso no me lo esperaba así que decide ir por anillo las cosas se complican y bueno le dice a eddie que no podrán vencerlo y canas ha lastimado mucho a ben y lo único que pueden hacer para salvarse es que francis pegue un gran grito luego ven o la empuja y hace que grite tan fuerte causando que ambos simbiontes caigan por un precipicio al caer ven o se come a carnas y él le dice que quería solo ser su amigo pero éste se come la cabeza luego vemos al detective que no murió y quedó con el simbionte luego ven o le dice a eddie que es momento de separarse porque lo están persiguiendo a lo que eddie le dice que permanecerán juntos ya que son un buen equipo y qué bonito así que van a la playa para hacer planes juntos uno de los planes seguro es que quieren encontrar al hombre araña ya que después vemos al hombre araña en un noticiero en la televisión y ven o pasa la lengua por la pantalla del televisor saboreando no olvides suscribirte y activa la campanita notificaciones déjame tu like y así me ayudas a que youtube recomiende este contenido gracias sabían ustedes que existen muchas diferencias entre mug night y mr night desde un punto de vista general estas dos personalidades podían ser lo mismo pero no es así te explico en los comes mr night es la personalidad que posee mucha más inteligencia donde ha llegado a trabajar varias veces con la policía para resolver casos difíciles y su estilo de pelea se basa en pelear con dos bastones mientras que la personalidad de mug night es violenta y sumamente agresiva por esto le gusta trabajar solo además de que en el traje posee armas sumamente letales en resumen podríamos decir que mr night es un gran detective y que mug night es un gran justiciero déjame saber en los comentarios si te gustaría saber más curiosidades de la película o de la serie mug night mira estas curiosidades del escuadrón suicida edry elba fue inicialmente contratado para reemplazar a will smith como de hecho pero luego se decidió que elba interpretaría a un nuevo personaje que en este caso es blog spot para permitir que will smith regresar en un futuro margot robin representa la paleta de colores de su nuevo traje negro y rojo tradicional de harley queen con jay gong inspirándose en el disfraz del personaje que vemos en el videojuego de batman arkham city going también eliminó el tatuaje facial que decía roten o podrido en harley de las películas anteriores tanto a él como a robin no le gustaba el tatuaje originalmente james gong quería que day bautista interpretará a peacemaker pero bautista lo rechazó para interpretar el papel principal en armand of the deck de zach snyder